Fui el regalo de quererte, que nunca lo escondiste en tu nación, y que hay momentos que el Estado ha estado en muerte. ¡A ver, duro! Fui el regalo de quererte, que nunca lo escondiste en tu nación, y que hay momentos que el Estado ha estado en muerte. ¡A ver, duro!